Amigos, buenas tardes, pues para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato es motivo de gran orgullo, de gran satisfacción, pero sobre todo un gran honor el poder estar presentes en esta ocasión, en un magno evento que se lleva aquí en mi querido y lindo Guanímaro, y déjenme decirles al efecto que estoy constituido en lo que son las instalaciones de la universidad más efectiva, la universidad más conocida y con más prestigio en esta parte del Suroeste de Guanajuato. IMEI, que en esta ocasión, amigas, amigos, se viste de gala para llevar a cabo la entrega de títulos profesionales, autenticación de los mismos por parte de la SEP a alumnos egresados de la carrera de licenciados en criminalística y que orgullosamente conforman la tercera generación que, pues, tiene a bien entregar a la sociedad de la región suroeste de Guanajuato y puntos aledaños esta universidad. IMEI, y pues, amigas, amigos, un honor poder estar llevando hasta todas y todos ustedes la transmisión de este memorable evento. Les agradezco, estoy viendo bastante audiencia que se está conectando, muchísimas gracias a nuestro auditorio, y pues, vamos a incurrir, pues, ahora sí, en una intromisión de poder, pues, participar de este magno evento. La tercera generación de licenciados en criminalística egresada del IMEI. Buenas tardes, la luz es del Centro de las Artes. Buenas tardes, nos encontramos hoy reunidos, 27 de marzo, para hacer la entrega de títulos profesionales y constancias de autenticación de los mismos por parte de la SEPA. Nos acompaña el día de hoy el licenciado José Manuel Ezeo Trujillo Santacruz, director regional. La directora, subdirectora, licenciada María de Los Ángeles Parmienta Ayer. Coordinador regional, Bajío, licenciado José Luis López Hernández. Hago mención de nuestros licenciados ya titulados el licenciado Luis Gerardo Espinosa Rúquez, a quien brindamos un fuerte aplauso. La licenciada Rojas Ortiz, María Soledad. A continuación, hacemos protesta de los titulados. Licenciado Gerardo Borúsque, ¿promete usted aplicar sus conocimientos que ha adquirido en esta institución en beneficio de la sociedad? Prometo cabalmente. Si así lo hiciera, que la sociedad se lo premie y si no, que os lo demate. Gracias. Gracias. Licenciada Soledad, ¿promete usted hacer cumplir las enseñanzas que usted adquirió en esta institución en beneficio de todos nuestros conciudadanos? No, no, no. Si así lo hiciera, que la sociedad os lo premie y si no, que os lo demande. Gracias. Cedo el lugar para el licenciado Gerardo Espinosa Luque para que nos dirija algunas palabras. ¿Aquí estoy en este lugar? Ok. Bueno, pues principalmente gracias a la auditoria que presentes suroeste de Guadalajara el director José Melencio Toquillo de Santa Cruz al licenciado José Luis Hernández a la licenciada María de Los Ángeles por llevar a cabo este evento. Antemano, les agradezco el esfuerzo que mutuamente realizamos para llevar a cabo esta entrega de titulación y como ya lo mencionaba, pues lo prometo llevar y cumplir acabalmente mis aprendizajes en esta universidad. Gracias. Gracias. Ahora, cedo el lugar para el licenciado José Melencio, director regional grupo educativo IMEI que les dé unas palabras a los licenciados ya titulados. El día de hoy el grupo educativo IMEI se siente muy orgulloso y satisfecho de haber podido llegar a esta etapa que ustedes han culminado. Yo nada más quiero agregar que llevan los conocimientos suficientes para poder integrarse a la sociedad y para poderle ser útiles a ella. Llevan herramientas necesarias para poder cumplir con una labor al 100%. Muchas felicidades y les deseo el mejor de los éxitos en su vida profesional. Gracias, licenciada. Vamos a hacer entrega de los documentos oficiales a la licenciada María Soledad Rojas Ortiz. Le entregamos en este acto su título. Gracias. Vamos a proceder a dar la autenticación expedida por la Secretaría de Educación Pública donde tiene validez su título donde ya ustedes con el número que les aparece al margen van a poder consultar en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y ya aparece y ya aparece su título registrado y su cédula profesional. Ya nada más es cuestión de que ustedes lo tramiten con este documento que nosotros les vamos a entregar que es la autenticación. Hacemos entrega al licenciado Luis Gerardo Espino Espino Salud y de la autentificación que es expedida por la Secretaría de Educación Pública en donde viene su número para que pueda consultar en la página ya sus documentos oficiales ya están registrados. Muchas gracias licenciado. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Igualmente le vamos a entregar a la licenciada María Soledad Rojas Ortiz su autenticación donde ya está registrado su título en la Secretaría de Educación Pública y su cédula profesional. Muchas felicidades licenciada. Gracias. Por último llevaremos a cabo el brindis a cargo de nuestro licenciado ya titulado Luis Gerardo Espinoza Luque la licenciada María Soledad y el presidente que hoy nos acompañan. Gracias. 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 Con los corcho ¿ves? Sí, con los corcho todas las cifras ¿sí? No vamos a poder poner el corcho ¿Con la zapadera no se puede ganar? ¿Con el miedo la poner? No. A ver, intentas tú a ver si puede. Gracias. Gracias. Pues es así como damos por concluido nuestro acto y agradecemos que hayan ustedes estado aquí con nosotros las buenas palabras. Pues nada más agradecerles en nombre del Instituto Grupo Educativo y mi licenciado Luis Gerardo licenciada María Soledad el haber confiado en nosotros sepan que nosotros estamos muy orgullosos de haberlos tenido como alumnos y más porque nos da la certeza de que son dos profesionistas nuevos en este caso serían cinco nada más que lo estamos haciendo segmentado por cuestiones de seguridad lo estamos haciendo segmentado entonces ahorita les toca a ustedes y de verdad que nosotros nos dan mucho gusto y seguros estamos de la valiosa aportación que van a hacer todos ustedes a la sociedad creo que ya están los dos adheridos a los campos que debieron en cuestión de su carrera solamente faltaba lo que es el título y la autenticación y de mi parte y en nombre del grupo educativo y de verdad para nosotros son un orgullo les deseamos mucha suerte y algo muy importante creo que ustedes hoy cumplen una meta de un sueño que se propusieron y es el inicio porque creo que de esto siguen más sueños los cuales han de cumplir y quiero que sepan por último que esta es su casa muchas gracias enhorabuena muchas felicidades gracias bueno igual yo también no más por último quiero comentarles pues que de la mano gracias sabemos las situaciones por las que pasamos muy afortunadamente y los buenos momentos y demás entonces yo creo que igual como lo comentaba el licenciado es su casa y cualquier cosa que requieran pues siéntense igual con la confianza de tratarnos pues nuevamente con la confianza y con de saber que aquí es su casa y que aquí es su institución y que cualquier cosa que requieran nosotros estamos para servir muchas gracias 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 pues de esta manera amigas amigos se acaba de llevar a cabo el evento protocolario a través del cual el IMEI pues entrega entrega a la sociedad a nuevos profesionistas déjenme comentarles déjenme decirles amigos de la piedad michoacán amigos de Puruandiro de Pastor Ortiz de Penjamillo de Pénjamo desde luego de Abasolo de Cuerámaro de Pueblo Nuevo desde luego de aquí de Guanímaro de Valle de Santiago y de Irapuato que el IMEI tiene sus puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes orgullosamente IMEI ha entregado ya bastantes bastantes profesionistas a las ciudades que acabo de mencionar y que orgullosamente son IMEI y los vemos trabajando por ahí en la subprocuraduría de justicia del estado de Guanajuato en la región B con cabecera en Irapuato los vemos trabajando en diferentes bufetes jurídicos e inclusive en institutos como pues lo que son los centros de readaptación social dada la naturaleza de sus funciones enhorabuena IMEI enhorabuena y pues vamos amigas amigos a sostener por ahí una pequeña charla en primer término pues lo tengo aquí en en cortito lo tengo en cortito a mi paisano y amigo en la hora ya licenciado Luis Gerardo Espinosa Luque que por cierto déjenme decirles autoridades educativas aparte de un buen estudiante es un excelente conductor de automóvil lo vimos que venía con rubo aquí a nuestro querido y lindo Guanímar atrás de nosotros y pude observar no sabía que era él pero si vi un automóvil por ahí muy respetuoso de las normas de tránsito cuestiones también amigas amigos de urbanidad legal en materia de circulación de vehículos que se aprenden aquí en el IMEI plantel en Guanímaro señor licenciado ¿cómo está? Bueno muchas gracias licenciado muy bien satisfecho de haber recibido el título y atentarlo en nuestras manos fue un camino este con el cual tuvimos que esperar algún tiempo sobre todo por la de la contingencia sin embargo el esfuerzo de nuestras autoridades educativas fue grande y pues hoy se hizo una realidad afortunadamente el buen aprendizaje el buen desarrollo en la institución nos apoyó para pues como usted lo mencionaba incorporarnos al ámbito laboral y estarlo ejerciendo de la mejor manera de igual manera este les invito al auditorio se den la oportunidad de conocerla a la universidad y en donde vamos a tener este varias carreras así que pues agradecerles ante todo el tiempo brindado licenciado me voy a permitir hacerle pues no es una observación al contrario es un comentario muy relativo a su persona yo siempre lo he dicho por ahí en los diferentes programas en vivo que manejamos tengo una frase muy usada que más sabe el diablo por viejo que por diablo yo ya estoy viejo y por lo mismo me atrevo a hacerle la siguiente el siguiente comentario veo en usted a un joven profesionista con un amplio futuro de entrada tiene usted una expresión que ya la quisieran los políticos que van a entrar a campaña hombre tiene una expresión muy convincente pero sobre todo muy segura de sí mismo y permítame augurarle el mejor de los éxitos en esta carrera profesional pues que ya prácticamente inició gracias yo espero verlo por ahí el día de mañana al frente de algún corporativo en criminalística quisiera verlo también por ahí espero verlo si Dios me da licencia al frente de alguna dirección de peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado cualquiera que sea el camino licenciado le auguro el mejor de los éxitos le veo le veo con que le veo calidad calidad humana y calidad profesional que Dios lo bendiga y que bendiga también a sus señores padres gracias licenciada a ver la veo muy este muy seria hombre ándele ándele así así licenita oiga yo me gustaría que nos contara algo de de sus experiencias aquí en el IMEI por evento como llegó como me la trataron y como se va ahora de esta noble institución que caray día con día está generando más y mejores ciudadanos yo principalmente quiero agradecer aquí a los directivos de esta institución que la verdad me trataron muy bien y gracias a ellos pues he llegado hasta aquí hasta el final obteniendo pues mi título profesional y pues si quiero invitar a todos las personas pues que se quieran unir aquí a la institución pues muy muy recomendada la verdad que sigue que sigue en la vida de nuestra nueva profesionista echarle ganas ya con este documento y con los conocimientos que obtuvimos aquí pues no queda de otra que echarle ganas y salir adelante fíjese usted que estaba apreciando ahí en su carpeta donde dice Grupo Educativo IMEI estaba apreciando el escudo de armas de esta noble institución y es un escudo que representa valentía que trae inclusive las balanzas de la justicia pues licenciada con toda con toda la actitud a poner en alto el nombre de Grupo Educativo IMEI y desde luego a devolverle a sus padres ese esfuerzo que le dieron y lo mejor de lo mejor para usted misma porque en usted va a estar el sacarle brillo a todos los conocimientos que aquí adquirió que dio la bendiga licenciada gracias y pues ahora sí miren voy a enfocar hace ratito que estábamos este pues hasta sudando la gota fría porque no podíamos abrir la botellita por ahí de sidra déjenme decirles que hasta en eso amigas amigos me voy a permitir gastarles una broma aquí a los directivos aquí no vemos gente dedicada a la toma de bebidas alcohólicas aquí tomamos el elixir de la sabiduría el elixir de todos y cada uno de los conocimientos que Grupo Educativo IMEI le brinda a la sociedad de la región suroeste de Guanajuato y municipios aledaños enhorabuena alguien que guste mandar un mensaje todavía pues señor licenciado nada más este antes que nada agradecerle a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales y obviamente a lo que es el suroeste y decirles que nosotros como instituto estamos comprometidos con la sociedad aquí están este estos estos dos chicos vuelvo a repetir lo hicimos de manera escalonada por motivos de la contingencia y que se les ha hecho entrega de sus estudios profesionales creo yo que hoy este como se los dije hace un rato han cumplido con su sueño uno de tantos usted comentaba hace rato el licenciado Luis Gerardo y la licenciada Soledad son unos chicos muy emprendedores y muy dedicados a su carrera de verdad que nosotros los invitamos a que formen parte del grupo educativo como estudiantes estamos ubicados en la ciudad de Romita estamos en Puro Andiro estamos en Irapuato estamos aquí en Guanímaro estamos a sus órdenes y de verdad confíen en nosotros somos una institución que genera talentos y esos talentos que genera obviamente se van a la sociedad que es a donde van a hacer parte útil para todos nuestros conciudadanos muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes y de verdad también quisiera comentar que todo esto comenzó como un sueño y ese sueño quien reinició fue el licenciado Merezo Trujillo Santa Cruz él fue la primera persona que se atrevió a soñar y digo a soñar porque aquí en Guanímaro fue donde puso el primer plantel y ahorita de esta región llevamos cuatro y todos de verdad los tenemos bien concurridos gracias a la iniciativa y al sueño que él tuvo licenciado de antemano muchas gracias por ser parte importante en la formación profesional de cada uno de estos chicos y de verdad licenciado yo quisiera agradecerle a usted en nombre de los chicos que se están titulando y los que estamos aquí presentes gracias por invitarnos a compartir y ser parte de este sueño muchas gracias licenciado gracias me deja gastarle una broma claro hace ratito que llegamos me encuentro con una persona seria adusta a ustedes mismos lo pudieron apreciar ahorita al momento de la ceremonia de entrega de documentación a los nuevos profesionistas y ahorita si se fija la enorme diferencia una persona caray disculpe mi licenciado pero se veía en su mirada una chispa de alegría una chispa de esperanza contagiosa para toda esta muchachada que viene a estudiar a grupo educativo y mei que dios lo bendiga muchas gracias igualmente y licenciado me lesio no crea que se me va a escapar oiga fíjese que de usted de usted me lleve una experiencia me voy a sentar poquito me lleve una experiencia medio satisfactoria pero también medio aterradora en cierta ocasión déjenme decirles contarles amable auditorio venimos a guanímaro a cubrir un evento oficial estaba en la presidencia municipal mi buen amigo el médico veterinario don oscar chacón a quien le envío un cordial y caluroso saludo y un abrazo terminamos el evento y caray pues este nos dice don oscar dice oiga licenciado este no le gustaría ver una exhibición de una institución educativa que acaba de abrir prácticamente de abrir sus puertas aquí en guanímaro si este presidente usted dígame aquí están en el jardín vengase vamos a verlos pues cuando íbamos arribando arribando perdón me impactó licenciado melecio yo pensé que había un ejecutado en el jardín de guanímaro porque estaban por ahí paramédicos estaba gente del cenefo y estaba una persona tirada llena de sangre nuestra sorpresa era parte de las prácticas que se llevan a cabo en la carrera de licenciado en criminalística me apantalló licenciado melecio de veras de veras y le felicito enormemente caminante no hay camino se hace camino al andar y estos años caray pues solo frutos buenos han arrojado para grupo educativo y me plantel en guanímaro y que estoy seguro convencido de que en los demás planteles que funcionan aquí en el estado de guanajuato y aledaños al estado de michoacán como es empurrándiro pues debe de existir estoy seguro y convencido la misma calidad educativa adelante y a seguir a seguir forjando todos estos profesionistas que son un orgullo para grupo educativo e-mail muchas gracias muchas gracias vamos a retomar el brindis correctísimo ahora si a ver a ver los que estaban diciendo que no había veo veo mucho auditorio pegado muchísimas gracias estimado auditorio pues este nada más que brindar por yo soy muy reiterativo en esto en un sueño que ustedes se propusieron y que hoy ven concluido muchas felicidades a todos y sobre todo a sus familias gracias a los meses gracias gracias de nuevo listo nada más desearles el mejor de los éxitos como ya se los comentaba acaban de iniciar una nueva vida profesional en donde se les augura como lo decía el licenciado éxito y triunfo muchas felicidades que este día os lo recordemos todos y como dijo el licenciado yo lo voy a hacer una broma también ahora con quien me voy a pelear salud claro salud 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 por la universidad y muchos años de trayectoria y de generaciones nuevas en verdad que es una universidad comprometida con la sociedad y segurísimo van a encontrar aquí un buen proyecto de vida gracias gracias salud también tenemos que nos han brindado para llegar hasta donde estamos y pues sí igual mucho éxito para la universidad muchas gracias salud salud algo que quieran comentar en el examen pues igual nada más reiterarle nuestra confianza afortunadamente por ejemplo en el caso de la licenciada Sol también tenemos una hermana de ella estudiando con nosotros entonces eso reafirma la confianza que siguen teniendo nosotros y pues nosotros seguiremos trabajando en colaboración con el equipo directivo el equipo administrativo a la par pues le hemos echado muchas ganas igual que ustedes y pues créanme que estaremos satisfechos de hacer nuestro trabajo y de colaborar para que ustedes logren sus triunfos gracias licenciada muchas gracias gracias